En el 2021, si no 2020, que vengo diciendo el cambio va a ser tan notorio que no lo vas a poder creer. Lo que estaba instalado como válido o como algo que era impensable, hoy es debatible, discutible y hasta cambiado. Señores y señores, llegamos al momento de entender estos eclipses con astrología profunda y basta la banalidad de hablar del eclipse en Tauro o en Libra. Son en la temporada de eclipses próxima al ingreso de Plutón en Acuario y eso cambia todo el esquema de ecuación. No es lo mismo que hace 18 años donde teníamos a Plutón en Sagitario. Nada que ver, así que tenemos que entender las cosas en el contexto, en la envergadura, el macro y el micro. Porque si no, lo único que estás haciendo es tirar dardos a ver si la pegás en una simple predicción a ver si sos bueno o mal astrólogo. Y acá lo que interesa es entender qué nos está pasando como proceso humano en lugar de oponernos o rechazar o aceptar algo sin entender a qué estamos cambiando y la necesidad de ese cambio a qué se debe. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara a este video de cuenta regresiva, a un video que va a hablar de los tránsitos del momento entendidos en su complejidad y completitud, por eso la cuenta regresiva. Si vamos a hablar en lo que es el contexto global, tenemos un evento que atrae toda la mirada, que atrae, como yo le digo, el agujero negro. El agujero negro es una singularidad, un objeto o una partícula de máxima densidad en el mínimo espacio que tracciona, tira, chupa, atrae todo hacia sí misma. Ese evento es el del 20, 21 de enero, el Sol y Plutón entrando juntos en Acuario. Casi diríamos definitivamente, porque después va a retrogradar dos meses, pero va a pisar nada más que el 29 de Capricornio, no como ahora que volvió casi el 27 y vuelve para atrás. Y bueno, toca ese último medio grado de Capricornio una vez más, pero ya decimos que está bajo el aura acuariana. Ese es el evento central. Plutón cambia de signo, tiene una órbita, digamos, inestable, puede ser entre 15 y 20 años, se resaca 20 años en Acuario, está desde el 2008 en Capricornio, y lo que está haciendo es, no solo que cambia de signo, sino que ingresa al signo de la nueva era, sintiendo y anticipando todos los cambios que ya tuvimos, un gran evento cuando lo tocó Saturno en el 2020, y que ahora le da como este marco, le da la tónica, le da el sello de lo que va a perdurar. Plutón es la transformación, no se vuelve atrás de esto, es decir, no vuelvo a viejas versiones, no vuelvo a viejos sistemas, no vuelvo a otras ideologías. Se termina una forma de pensar, porque es un signo de aire, una forma de entender al ser humano, y aunque vos te parezca divino, romántico, sobre todo todo lo que está romantizado, idealizado, cae el velo así, y sobre todo este proceso empieza 2024 al 2025, cuando Neptuno se vaya de su regencia a Pisces, se vaya a Aries y diga, ¿sabes qué? Todo fue una fantasía, mi amor, despertate. Yo le digo a Neptuno, en Aries, del despertar, porque en Pisces no durmió desde el 2011, y en Aries no despertó. Entonces el 2024 es como ese minuto previo, el primer romp del despertador que lo querés apagar, pero sabés que ya te tenés que levantar. Bueno, ese sería un poco el macro, el ambiente. Vamos a tener una conjunción de Júpiter y Urano, que le da un contexto de estoy involucrándome en algo donde va a ser tan distrópico, tan distinto, tan disruptivo, que yo me voy a ver distinto. Lo que consideraba sabiduría no sirve, y ahora viene otra clase de sabiduría. Por eso yo hablo de un quiebre en los paradigmas de la ciencia a través de grandes descubrimientos, el tener que admitir algo que va en contra de su propia filosofía, sus propios estatutos, pero no porque la ciencia sea mala, porque tiene que aceptar ir a un nivel superior, y ese nivel superior necesita involucrar a la intuición. En ese marco están los eclipses. Justamente, esta es la última temporada de eclipses, o la más próxima al ingreso de Plutón en Acuario, que va a ser en enero. La de Júpiter y Urano, que va a ser el 21 de abril, justo es en temporada de eclipses, que va a ser el 25 de marzo y 8 de abril, los eclipses en Aries Libra. Entonces, están enmarcados, esos eclipses van a ser funcionales a esa conjunción. Cada vez que se produce la conjunción de astros, sobre todo muy lentos, como son desde Júpiter en adelante, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, marcan inicios de ciclos. Nosotros tenemos ciclos, por ejemplo, el de Júpiter y Urano es de 14 años, el de Júpiter y Saturno es de 20, el de Saturno y Plutón es de 33, el de Plutón y Neptuno es de 495. Si agarramos uno de esos, ¿sabes qué? Somos privilegiados. Bueno, entonces, digamos, esos están marcando ciclos que marcan a la humanidad y a la sociedad en su conjunto. Yo sé que cuando digo la humanidad y la sociedad en su conjunto, te chupa un huevo, ya lo sé, te estoy viendo, no tengas problema. Te entiendo. Decime qué me va a pasar a mí, pero si hay algo que va a traer Acuario, es la función social del hombre, y que vos no podés hablar de algo fuera de vos mismo, digamos, es fuera de la sociedad, porque te está influyendo, te está cambiando la vida, o te haces cargo y te haces responsable, y sos partícipe, o jodete. Así de simple. Viene una humanidad totalmente madura, individualista, en la cual, ¿sabes qué? Somos todas personas adultas, estamos hablando de seres adultos que toman decisiones y que pueden arbitrar su destino. Yo tomo mi decisión, y no me puedo hacer cargo de lo que pasa a los demás. Viene ese individualismo, que no es el sálvese quien pueda, porque no va a estar bien visto que lo cague a otro. Es decir, me hago cargo a mí mismo sin cagar a nadie. Que antes, tipo ley de la selva, hago lo que sea, el otro que se joda, no. Hay una responsabilidad social, pero no dejando de lado a lo individual, que eso sí pasó en la era de Pisces. Me sacrifico, doy hasta la vida, héroes revolucionarios, gurúes, mesías, doy mi vida por un ideal mayor. Eso no va más. El ideal mayor es el bienestar del individuo. Si el individuo está mal, la sociedad no se puede construir. Punto. Pero no puede dejar el individuo, terminar su individualidad en su ser, yo, cuando forma parte de un nosotros, el cual también forma parte de su identidad, le involucra, y le atañe tomar decisiones al respecto. Entonces estamos en una sociedad. Entonces hay un cambio de la visión de lo que es el individuo y su libertad. Porque Acuario es el lugar de la libertad. Recordemos que en los cuatro evangelistas justamente se le da el aire, se le otorga lo que se llama los petramorfos, que a cada evangelista, a cada uno de los evangelios oficiales, dogmáticos, canónicos, se le otorga el animal correspondiente de la cruz fija, donde hay una simbología astrológica y eclesiástica que se tocan como todo, todo en la Navidad, todo tiene de pagano. Mateo es el ángel que representa Acuario. Después tenemos el toro por Tauro, el águila por Escorpio, que es él, siempre hablando en su mejor o máxima frecuencia vibratoria, no vamos a hablar de la mierda, obvio, porque estamos hablando de seres nobles y virtuosos, y el león para Leo, la cruz fija que habla de la decisión y el cambio de humano a Cristo, humano a Mesías, la elevación de ser humano al salto cuántico, que siempre tenemos que dar como cuando pasamos a Homo sapiens, cuando pasamos a Homo sapiens sapiens, cuando vamos elevando, que le pueden ir cambiando el nombre, porque decís sapiens 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 ya me perdí en la cuenta, y esos saltos cuánticos están simbolizados. Entonces, justamente, Mateo es por su don humano que habla de la nobleza del corazón, el que se le atribuye a Acuario el ángel, porque Acuario representa el ser humano en su máxima expresión, como individuo y personaje social. Por eso, Acuario tiene que ver con las masas, las revoluciones, pero no la masa de Pisces donde todos somos arrastrados, como la ola del agua, del mar, sino que todos, cada uno decide y en consenso formar parte por una ideal, mente, idea, Acuario, signo de aire, aire, no agua. Entonces, en ese contexto se dan estos eclipses. Por lo tanto, el eclipse de Tauro Scorpio lunar le hace cuadratura a esto, es como que forman la cruz. Es decir, que de alguna manera este eclipse es el más pegado a Plutón en Acuario y activa la cruz fija. La cruz fija es el ser humano pega un salto cuántico, pasa de ser un tipo de ser humano a otro de mayor nivel o un nivel superior, que no significa mejor, significa que tiene más conocimiento, que tiene más experiencia, no es ni mejor ni peor. Y este lo tomo, es decir, el 19 de noviembre de 2021 se están produciendo en Tauro Scorpio, tenés razón, pero este es el último, el más cercano, estamos a tres meses de que Plutón pase a Acuario y dentro de nueve años recién va a volver a ser en el Tauro Scorpio, ahí va a estar el nodo norte en Scorpio, no el nodo norte en Tauro. Entonces, este eclipse lunar cierra un, esta es la vieja versión, como valorabas las cosas y lo que te importaba, ahora todo cambió. ¿Y qué cambió? Y eso es lo que te quiero mostrar. Venus tiene que ver con lo que recibimos del entorno y lo que recibimos del entorno tiene un filtro, mi amor, ahora está en Virgo y es como que está esto sí, esto no, esto sí, esto no, es decir, está decidiendo, estamos en pleno decisión, por eso tenemos crisis, por eso nos agarramos a patadas, por eso nos peleamos, por eso no queremos dejar pasar una. Yo les dije que iba a haber cambios legales, ¿sí? En torno a todo el mundo, posiciones distintas. Estaba escuchando los proyectos de leyes de candidatos, de lo que se propone, hay cambios sustanciales que se proponen, más allá de que estés de acuerdo o no, el mero hecho de que nos permitamos debatir, que no está mal debatir, eso, esto no, no, debatámoslo y buscamos, digamos, salgamos del ensueño de creer que hay una sola forma de ver el mundo. Hay gente que ha sido o minoritaria o callada, que pensaba distinto y sostenerlos en opresión no vale. Entonces ya no es cumplen o no la ley, es que es ley, porque eso es ley. Sabemos, y esto dicho por expertos abogados, lo legal no siempre es lo moral. Obviamente que hay que seguir lo legal, mientras esté vigente es el acuerdo, del pacto social que tenemos. No porque a mí no me parezca no lo cumplo, eso es un blef, una estupidez. Tiene que seguir el proceso correspondiente para que si no debe ser más legal, pues que sea de la manera que corresponde por las instituciones adecuadas. No porque a vos no te parezca no es. Eso también viene el individuo en su responsabilidad social. y el dejar de ganar algo, es decir, esta competencia, porque Acuario tiene como esto de todas las voces todas. No hay minoría o mayoría, puede haber minoría o mayoría, pero todas son escuchadas. Y vos me decís, ¿cómo? Y las redes sociales, mi amor. Y ahora sonó tu grupo de contención, el donde vos te sentís reflejado. A ver, nosotros hablamos de cosas que para la mayoría de la gente le parece que, no sé, estamos locos. Bueno, por eso le puse la tribu de gente rara, no tengo ningún problema. Pero tenemos vos, tenemos un espacio. Yo cuando estaba en las escuelas misterios, en las hermandades secretas, éramos 10, 20, en una habitación un poco grande y para de contar. Y sabíamos que había otros grupos y de ahí, creo que tres veces en cinco, seis años fui a reuniones interlogias. Era raro. Hoy en día se deben estar, porque la verdad que, bueno, tengo contacto así con algún sujeto y no pregunto porque conozco los códigos, pero se harán las reuniones de Zoom correspondientes y demás. Entonces, esta posibilidad realmente está alzando la voz de minorías. ¿Y cuál es el problema? Que lo que se consideraba absoluto no era negro o blanco, era gris. No todo el mundo lo piensa así, no todo el mundo lo vive así. Entonces, claro, empieza el oh, oh, no me podés decir eso, está pasando, oh, voy a decir este tema y ahí empiezan los comentarios, muchachos y muchachas locas, piénsenlo. Si tienen mucho tiempo al pedo y quieren escribir, escríbanlo, lo digo de todo. Pero bueno, el feminismo está replanteando sus bases constitucionales, me refiero a la constitución a la fundacional, a sus objetivos, ¿no? Creo que hay ahora distintas ramas y podemos ser muchos feministas, incluso hombres, por supuesto, pero con discrepancias enormes en cuanto a lo que se considera o no. Yo voy a traer al tema holístico. En el tema holístico se mete todo en la misma bolsa las personas que creen en vidas pasadas, que creen que hay que vivir de la casa y de la pesca, que, bueno, no, de la casa y la pesca no, pero hay que vivir en medio de un gospe que sin nada, que los materiales están mal. No. No, no es así. Que hay gente que es así, sí, pero no todo el mundo, que seguimos un camino al despertar de conciencia, lo creemos de esa manera, digamos. Lo que antes entraba todo en la misma bolsa, por ejemplo, yo me fui en Motorhome tres años por, ah, sos hippie. No, yo no soy hippie, que no está mal, eh, bárbaro, pero no, no, realmente no me identifico, pero era como todo en la misma bolsa. Bueno, abrimos la bolsa y empezamos a decir, bueno, esto es más así, esto por acá, esto como subgrupos, empezamos a categorizar, a ser más minuciosos y detallista y con este Venus, que es regente de los dos eclipses, el de Libre y el de Tauro, en Virgo está diciendo y ahora vas a ser quirúrgico, vos sos de esta línea y pensás esto, 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 y vas a tener que buscar este grupo que no es igual a este, que aunque casi todo coinciden, esta diferencia los abre. Y eso se llama, en esa diversidad que se va a generar se puede ejercer la libertad. No puede haber libertad cuando hay algo que es bueno y único, indiscutible y todo lo demás no existe, eso es aristotélico, Aristóteles dijo, los únicos que viven y tienen derechos son hombres, mayores de 18 años, ciudadanos de Atenas, toma ciudadanos, todos los demás no existen, si los querés hacer trocitos y tirarlo, podés, porque no tienen derechos, ahí empezó todo el camino de la falta de derechos a la mujer, los niños, bla, 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 bla. ahí se construyó moralmente la que no tienen derechos y la iglesia toma Aristóteles, por eso también se siente en la potestad, no solo que la mujer no tiene derechos sino además no molesta, joder, dice cosas pelotudas como la brujería y demás, entonces le meto al demonio, cosa que no existe, ya te lo voy avisando, yo tengo un libro, vos sabés que estaba por acá, el otro día lo vi, dije lo voy a volver a leer, lo tengo tanto por leer, acá está, mira, maravilloso, historia del diablo, inventado mi amor, para que vos hagas, justamente, digo, no, el diablo es malo, el hombre es abusivo y malo, la mujer es pobrecita, pobre, y nunca entiende que se la están poniendo, digo, basta, basta, ni una cosa, ni la otra, obviamente que hay muchas situaciones, el tema acá es empezar a cuestionar, permitirnos desde lo que nos pasa en lo más básico, Dios existe, no, 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 no lo podemos pensar, reflexionar, debatir, yo estoy cuestionando, no aseverando, existe esto, no existe esto, es así, es la única manera de verlo, y empieza el relativismo, y obviamente que eso genera mucha incertidumbre, incomodidad, crisis, extremismos, más allá de, más allá de cualquier, cualquier, cualquier designación, o descripción, de las luchas, de las guerras, que se están dando en el mundo, especialmente de Israel, tenemos que ver, en todas las guerras, pasa con la de Armenia, Armenia y Albania, la de Ucrania y Rusia mismo, bueno, lo que voy a decir, la identifica totalmente a la de Israel, y jamás, le tengo bronca al otro, y voy a poner cualquier cosa, para exterminarlo, una cuestión de, discriminación racial básica, después podemos discutir, que hubo, que no, que se portaron, sí, 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 pero ahí, en el fondo, todas, no soporto al otro, porque lo siento distinto, o no me, alardea, o no pienso igual que yo, y la solución, ante mi intolerancia, es la desaparición, de lo que, me, me obliga a convivir, y compartir, y compartir, y se dan un montón de estamentos, esto acá es religioso, racial, cultural, no hay peor tirano, que el que fue esclavo, y creo que es, el paso es necesario, en este nodo norte en Aries, que trae lucha, competencia, de hecho, por ejemplo, en el, en el conflicto de Israel, yo estuve analizando, y el, fue en el, en el otro, momento, que estuvo el nodo norte en Aries, que, bueno, se hizo, el pacto de Oslo, creo que se llama, donde entrega la franja de Gaza, bueno, después, cada uno puede decir, estuvo bien, estuvo mal, se cumplió, no se cumplió, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los ciclos, el ánimos, y la inestabilidad, se supone que llegamos a un acuerdo, vuelve el nodo norte en Aries, y se dice, ¿saben que no había acuerdo? ¿saben que todavía le falta resolver esto? Y, eso se lleva a vidas. ¿Por qué la vida? Porque la vida es la que marca, llegamos al límite. ¿Cómo respeto mi vida, si no puedo respetar la del otro? ¿Por qué la otra, la vida del otro es desnable, y la mía no? Si somos seres orgánicos, constitutivos. El componente discriminatorio en todas las guerras es notable. Las luchas tribales en África, recuerdo, bueno, los pueblos originarios levantándose en América, hay ese componente de, me distingo, pero no, digamos, niego lo opuesto, porque cuando yo niego que existe algo distinto, es que no me quiero ver. Cuando yo me cuestiono, soy una persona reflexiva, responsable y madura, que puedo ver mis errores para mejorarlo, que puedo aceptarme como soy, no tengo problema en aceptar al otro. Cuando hay amor propio, que es la aceptación de cómo uno es para la mejora y evolución, pues, por una cuestión de coherencia, entiendo que el otro está en la misma. Pero cuando yo no acepto al otro, cuando invalido, aniquilo, me opongo al otro, no me quiero ver, no quiero cuestionar un ápice de lo que soy. Todo lo que hago tiene que estar sumamente aceptado, así como, no se cuestiona, el statu quo luchando por su supervivencia. Y eso es Aries Libra. Por eso, cuando tengo un enfrentamiento, tiene que cambiar las reglas del juego, depende de lo que eso que cuestiono saca a la luz. Entonces, hay una nueva conformación social de la humanidad. No por nada hay un eclipse en Aries Libra con Plutón en Acuario. El individuo se percibe distinto, la sociedad cambia. Y se lucha contra cualquier fanatismo. No habíamos ponderado y habíamos dicho en algún momento que este instante de la humanidad, yo veía el enfrentamiento al Papa, por ejemplo, lo había llevado a otra religión, y a su la representatividad. No al Papa por el actual Francisco, sino a la figura del absolutismo, ¿no? Que alguien dé permiso si alguien se quiere casar o no, porque para algunas personas es que le da permiso. Bueno, depende de cada uno qué grado de compromiso tenga con su religión. Los líderes, la caída de líderes. el nodo norte en Aries frente a Plutón en Acuario es el líder que no arrastra la masa, la masa que se fagocita al líder, es decir, mirá, nosotros tomamos la palabra, necesito que vos hables por mí. y creo que tenemos que entender que las reglas del juego van a cambiar y que porque fue pasado y porque se llevó mucho tiempo a cabo o se respetó, no significa que te va a seguir siendo. Estamos en el momento de corregir, debatir, cuestionar todo en ciclos no asorarnos de que lo que hoy nos parece correcto en dos años no y lo cambiemos está bien. La permanencia eterna lo que hace es infectarse, morir, pudrir. Creo que este filtro que estamos viviendo con este Venus que está en signo de tierra que le va a estar haciendo está en el mismo elemento que la luna que entra en el orbe de Trígono con Plutón y Plutón a su vez le hace cuadratura a la luna, a los nodos, a que está también Marte y Mercurio, está dentro del orbe Júpiter. Como que todo habla de un momento donde lo que tenemos que revisar es ¿tengo que confrontar o soy tan valiente de repensarlo? De verlo desde el otro punto de vista. De analizarlo. Quizás llegó a la conclusión que estaba bien así y lo continúo. Pero desde el consenso, la aceptación y el análisis. No porque lleva mucho tiempo. Ese es el error. Suponer que porque lleva mucho tiempo está bien. Porque lo dijo Aristóteles está bien. Lo mismo pasa en la astrología. Lo dijo Ptolomeo. Excelente. Sentó las bases. Pero yo tengo que revisar a lo que aprendimos en 2000 años, mi amor. Yo no puedo. Hay gente que sigue sosteniendo la mejor versión de la mujer es que sea madre. Eso lo dijo Ptolomeo en la sociedad que vivía. Seguir sosteniendo eso hoy realmente me parece no, pero tú eres atómica no quiero decir porque no quiero faltar al respeto. Pero la verdad que me parece que al menos se merece el cuestionamiento. Por eso yo no voy con la casa 10 la madre. El hecho que el género condicione tu biología condicione tu mayor capacidad. Yo es una opinión mía. Puede haber otro que diga que no. Genial. Por eso mi astrología es cuántica y difiere de eso. La mejor versión de mí mismo no me la otorga mi vagina o mi útero. Me la otorga otras cosas que yo considero más valiosas. y que es más puede que lo que yo considere valioso en mí no sea lo que vos consideres valioso en mí o menos lo que considere valioso en mi marido porque a él sí le importa la biología. Bueno, ese es su tema. Mejor vaya cambiando porque la biología está cayendo. En serio, empecemos a cuestionarnos. Si tiene un propósito este video es cuestionémonos. Cuestionémonos la razonabilidad y coherencia de los argumentos que no estén contaminados de ideología. ¿Vos me decís la ideología es mala? No. Pero en este momento con Júpiter en Tauro la ideología puede contaminar o tirarte a que apruebes cualquier cosa aunque no guarde coherencia. Por eso lo minucioso de Mercurio y Marte en Escorpio. Me parece genial en este momento de mira muy lindo todo pero el entender que el otro tiene otro punto de vista que aniquilar al otro no aniquila la idea. Si alguien tuvo una idea algún momento alguien más la va a tener. y que son pasos en un proceso evolutivo y no es que vamos a la mejor sociedad a la que necesitamos vivir ahora experimentar y después dentro de 500 años que mierda que vivieron y los que de mil años van a decir que los de 500 es una mierda y así porque eso es la evolución. Yo por ejemplo te teo una ay cómo está Marte en Escorpio en mí bueno ecología cuidemos el planeta mentira según mi óptica el planeta se recicla y hace lo que quiere es decir la Tierra va a seguir viviendo tengo un agujero de ozono estén contaminados los mares no haya vida el planeta va a seguir viviendo lo que estamos preservando nuestra vida porque nosotros no vamos a sobrevivir el planeta lo recicla se manda una gran inundación activa el anillo de fuego del pacífico recicla todo y vuelve cero ya está además que bueno un plástico tarda 500 años en degradarse pero la Tierra no es nada es un estornudo 500 años pero lo dejamos nosotros la Tierra no es habitable para la vida es nuestro único hogar mentira exoplanetas hay un 8 veces más que la Tierra ay como era el el Kepler 452 es 8 veces más grande que la Tierra tiene agua está en otro sistema solar es un exoplaneta que perfectamente podríamos llegar a habitar el Kepler es parecido no hay otro que descubrieron más recientemente que si tiene como es este tamaño similar pero el Kepler 452 está a mil años luz o más de mil mil 500 años luz de la Tierra es decir pero a lo que voy es no es el único hay vida las probabilidades así lo indican la ciencia no niega la existencia pero vayamos al nosotros no estamos cuidando el culo a nosotros lo cual no es que está mal pero con el romanticismo de cuidar el planeta las cataratas y los bosques en realidad estamos desenfocando del verdadero propósito que es el ser humano pero como lo primero que decimos que el ser humano es una mierda porque somos capaces de cometer hechos atroces no es defendible y la Tierra no es capaz de cometer hechos atroces porque la Tierra no es un ser humano no tiene conciencia es un organismo vivo que tiene inteligencia ese simple cambio digamos en cuanto al significado ese cambio semántico nos permite volver a leer que está bien estamos activando nuestra supervivencia es decir que nos importa más y yo creo que hay un grupo de personas que les importa más el bienestar y pasarla bien a otro la preservación a largo tiempo a otro el poner en práctica sus más altos ideales a otro no tienen la más puta idea y no les importa y tenemos que empezar a entender que depende de las experiencias vía otro simplemente sobrevivir por el estado catatónico en el que están pobre gente bárbaro entonces si lo vamos a ver ahí el querer homogenizar y que a todo el mundo le importe o imponer una ideología diciendo no te das cuenta que hay que salvar así lo único que logra es la contraria que tiene argumentos lógicos y veraces por supuesto pero eso no indica que todo el mundo lo quiera si no nos empezamos a escuchar y si no empezamos a admitir y aceptar que hay distintas maneras de encargar las cosas y salir de la fantasía nebulósica de querer que todo sea romantizado y que el que come carne es asesino y el que no come es buenito Hitler era vegetariano señores entonces voy a infeliz que todos los que tenemos son Hitler no pero todos los que come carne son asesinos digo esas polaridades esa eso que el no querer ver al otro es que no te querés ver a vos vos te estás cerrando vos te estás esta es la parte oscura se acuerdan del cuento de Barbazul es la la habitación cerrada que no quiero entrar de mí pero digo que no quiero entrar en el otro pero es de mí ¿por qué me importa tanto eso y por qué no tanto? y creo que Plutón en Acuario nos pone frente a frente frente al espejo de explícame por qué defendés esto desde qué lugar te atreves a decir que el otro no tiene derecho a existir ¿cuáles son las reglas? el cambio de las reglas el escuchar voces distintas yo escuché una voz distinta no significa que voy a justificar o incluso aceptar simplemente escuchar simplemente escuchar y también poner a prueba mi moral ¿no? tanto que defiendo esto pero soy coherente con eso lo pensé lo defiendo por tradición porque suena lindo porque me encajo en el grupete que digamos como que hay un kit ¿viste? si vos sos tal adherís a esto 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 y esto hay personas que a una cosa adhieren a otra no está prohibido o agarrás el combo o no sos nada mentira la diversidad es temida y es lo que trae Plutón en Acuario va a ser contundente el cambio el esconder el problema el oprimirlo el reprimirlo no lo soluciona el escuchar poder entender el origen la causa y que todos tengamos la posibilidad de debatirlo es lo único que puede lograr un consenso obviamente hay límites morales en cada uno de nosotros que operan y dicen esto yo no lo acepto bajo ningún aspecto y está bien estoy diciendo que está mal pero eso no me impide escuchar había una científica socióloga que había ido a las cárceles en Sao Pablo donde había una población importante de violadores y se las pasó escuchándolos a todos no significa que estaba de acuerdo con los violadores al contrario hizo un informe de la san puta donde no había sexo en la violación no había nada de eso lo que había era ejercicio del poder absoluto del individuo pero si esa mujer con toda su moral en contra de eso no se hubiera dado el permiso de escuchar para entender no hubiera sacado ese informe son momentos son momentos de confrontación de guerra de posturas absolutistas que en su absolutismo y las consecuencias que tiene el absolutismo no van a ser otra cosa que caer no porque la idea sea mala sino el absolutismo de la idea las ideas son todas no sé si buenas de las palabras están ahí está bien el tema es el absolutismo la idea y que me escondo atrás de una ideología para no ser es decir para cometer cualquier acto sacándome de la ecuación ahí no hay existencia del ser humano y esto se lleva hasta en una simple pelea de pareja donde puedo asirme de cualquier ideología solo para cagar al otro entonces yo no soy es la ideología es la venganza cuando miren es algo muy escorpiano ya que entramos en la temporada de escorpio el la venganza ¿no? en su baja frecuencia vibratoria la venganza es el no ser porque yo dejo de lado mis pretensiones solo por cagar al otro y es un dulce veneno porque perdiste un tiempo valiosísimo irrecuperable de vida al pedo porque el otro sufrió puede ser pero vos no dejaste de sufrir por ello la envidia como el espejito de de Blanca Nieves matar a Blanca Nieves me hace la más bella ya existe una belleza superior que vos no llegás esté o no Blanca Nieves pero en la incapacidad de querer mejorar vos negás al otro en la incapacidad de cuestionarte vos negás al otro ven que hay un no ser hay una muerte que tiene que ver con el eclipse la muerte pero la muerte como la transmutación es de ver la pudilumbre y decir justifico esto en todos los aspectos la guerra no es hacia afuera es hacia adentro este nodo norte se dan combates externos lamentables porque están direccionando mal es interno y en todo el mundo la paz obligada tampoco el consenso porque estuvimos un eclipse en Libra el cambio de las regulaciones y las reglas la aceptación de distintas ideologías no la justificación pero está ahí algo pasa por algo se la sigue qué línea no pues yo me escucho y digo y dice ah pero defiende no una vez que había dicho que venía que iba a desaparecer la propiedad privada y la privacidad y porque eso es lo que va a tener en los 2100 años acuerdos yo estoy hablando de 2100 años y siempre está el comentario pelotudo no no digo que sea pelotudo el que lo escribió el que el comentario es pelotudo le hace bien que decía habla de comunismo no no comentario pelotudo no momento de pelotudez tuviste el digamos la posesividad es algo que se está disolviendo en el mundo porque trae más conflictos que interés y el alquiler el tengo voy va y viene es lo que está imperando que sea mejor o peor no yo te lo describo soy la mensajera pero eso es lo que es acuario no posesividad porque te tenés que hacer cargo lo tenés que cuidar y hay un desgaste de energía al pedo que lo podés que te cuesta cambiar no es rápido por ejemplo vos tenés casas hasta que vendés una casa y tenés de nuevo el dinero cuánto pasa en cambio si vos aquí la va vení es mucho más rápido recuerden que acuario lo rige urano y saturno tiene que ver con una cuestión de la temporalidad la instantánea ¿qué pasa en las redes sociales? quiero ya 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 lo instantáneo lo que haga algo que sea más rápido en cuanto a transporte que es urano que otra cosa ven ahí otra vez la astrología pelotuda es el transporte no habla del acortar o la aceleración de los tiempos en lo cual bueno el transporte obvio tiene que ver pero si yo voy a hacer el teletransporte o esto la virtualidad donde vos y yo estamos conectados y no nos transportamos con nada sino que simplemente hay una conexión virtual eso es urano es decir la inmediatez que eso sería ganarle al tiempo Saturno y urano y todo lo que podamos hacer y arbitrar para llegar a eso es como que ahora es el valor cambiamos las prioridades cuando antes era slow down quiet relax ahora es si lo quieres ya ya por eso también hubo un auge de la superstición que no es alta magia ay meto la canela abajo de la cama y me aparece un genio con un un baletín de millones no mi amor pero no si el ritual o el hechizo no me hace que tenga ya no lo quiero entonces claro los divulgadores hasta captar seguidores le ponen sí, sí, sí en 24 horas en 2 horas ya es en segundo la regla de los 17 segundos a ver ¿por qué? porque hay algo quiero eso pero es eso lo tendremos que ver por eso se habla de los viajes temporales de la curvatura de temas con la gravedad ahora vos en toda esta ecuación ¿para qué te importa lo que te importa y cuál es la ideología imperante? ¿querés cambiar de ideología en base a qué? ¿a que te sea funcional o a porque la crees? esto es lo que tiene Júpiter y Urano que se van a unir yo voy a buscar algo que crea me ennoblezca o que me dice yo creo porque es funcional sí, sí me gusta voy a creer en vos ¿sabes por qué? porque me resulta práctico lo que decís o creo en eso eso es Júpiter y esto está cambiando en nuestras relaciones el otro siente que bueno nos quedamos mientras sea funcional eso es lo que viene de la pareja no estoy diciendo que sea mejor o peor porque ya el eterno contigo hasta la muerte no va más porque no es una prioridad el compromiso y la fidelidad eterna y me aguanto y me sacrifico aunque te quedes hecho mierda yo voy a estar contigo romántico telenovelesco cae y sube mientras nos banquemos y esté todo bien y seamos funcionales uno al otro seguimos chau eso es acuariano no sé si es mejor o peor porque cuando venga Capri vamos a decir que lo de Acuario era maravilloso al lado de lo de Capri dentro de 2100 años que empieza la era de Capri por ahora obviamente que la confrontación nos resulta incómoda y de mal gusto ¿por qué? porque venimos hace 2000 años que eso lo romantizamos y lo idealizamos y ahora le está cayendo el despertar de Neptuno en Aria cuando venga 2025 era el despertador fuera cualquier idealización romanticismo me entrego la vida que pelotudo antes era la vida de hecho es como no hace falta que no digo que no haya sacrificio porque Acuario lo rige Saturno y Saturno está en Pisces cuando Plutón cruza Acuario es decir el sacrificio que tenga lugar algo concreto y que yo vea que es funcional es decir si yo me rompo el culo 7 días a la semana y obtengo algo que me permite comprar algo que yo necesitaba o me beneficia en mi salud por ejemplo voy al gimnasio 3 horas por día y me siento mejor o eso lo hago porque vos viste que no es que el ser humano se volvió vago hay personas entrenando cada vez hay más gente cuando yo hacía carrera que me acuerdo era cuando empezaron en Argentina en las de Carrefour por los 500 años en 1492 yo asistí a esa mirá de qué época te estoy hablando era como ¿a dónde vas vos? no era hoy en día todos ay sí hago footing carrera que está esto hasta se volvió a cruzar los Andes como lo hizo San Martín porque hay afán de sacrificio pero el afán de sacrificio me tiene que hacer funcionar algo porque me siento bien porque mantiene mi salud porque me da dinero porque es algo que disfruto no porque para que el otro viva bien y yo no importe y me hundo en las en las lavas del volcán no olvídate la de Tosca que se mató por el amante cuando ya lo había matado el el alcalde no Tosca ahora se agarra se va y dice hijo puta chao me voy me voy a otro país Tosca la de Puccini eso es lo que cambió te quise la verdad que quería hacerte este video sin filtro para que cada uno yo no te quiero decir qué postura tomar te quiero mostrar algo como sacarle los adornos sin pelos en la lengua escuché cambios de regulaciones propuesta de leyes que cinco años atrás hubieran sido denostadas personas que proponen cosas distintas y otras diciendo que más o menos son asesinos digamos estamos en algo el volver al conflicto de quién tiene razón o no en uno de los conflictos más antiguos como es el de Israel vuelve a surgir todo bueno el de Ucrania también que es un conflicto bastante activo digamos poco más viene China Rusia Estados Unidos Oriente Occidente la confrontación cultural digamos el guerrear el cuál es mi lugar y cuál es el otro por esta invasión cultural aunque estoy en mi tierra pero hago lo que vos haces bueno nos está confrontando a armar un nuevo estatuto social en el cual tenés la posibilidad de estar en el consenso o no de hacer de tu aporte no podés esperar que te digan qué hacer vos alimenta esto eligiendo pensándolo y en qué lo elegís y lo pensás en las decisiones que tomás día a día las que tomás con tu pareja arman el el ser individuo formando lo colectivo por ejemplo hay propuestas de leyes porque hay personas escuchaba la de que se había propuesto la que el hombre pueda no decidir no ser el padre entonces decía pero porque porque se escucha mucho bueno yo quiero aportar y no me dejan o el que se va bueno institucionemoslo podemos digamos está bien debatirlo no negarlo está bien debatirlo porque por algo es que surge ¿cuál es la nueva visión que tenemos? yo lo que te propongo es no cierres los oídos no te aferres a una idea las ideas no son dogmas las ideas se construyen se perfeccionan el dogma no no te fanatices porque podés perder y no te das cuenta no confundamos no metamos todo un afán religioso mitológico en todo lo que hacemos yo creía en esto y ahora no ah que traidora digamos cambia concepto de traición cambia esta idea no es que me di cuenta que en un momento pudo ser útil y ahora no o me di cuenta no sabía de algo y lo elegía porque desconocía esta otra opción que me parece mejor eso no es traición se llama evolución porque si no la ciencia se instala y todo lo que viene fuera de la ciencia es charlatanería entonces la astrología es charlatanería porque se la toma como el horóscopo final del periódico que no es eso no es astrología no se permite poder incorporar debatir perfeccionar adaptarse bueno y ahí es donde nos estancamos y viene algo que hasta que explota bueno si no querés que explote ágrima crear puentes no bombas es la opción que tenemos ahora porque estos eclipses son cercanos a Plutón en el acuario ningún otro el de hace 18 años y el que viene dentro de 18 años no lo van a hacer el que viene dentro de 18 años va a ser cercano a Plutón cruzando a Pisces que va a ser otra historia estos eclipses están es como que van en consonancia a Plutón en acuario por eso toda esta lectura que te hice y imagino que habrás puesto el dedito mi amor porque te estoy hablando ahorita papu y si llegaste hasta aquí es porque te interesó y vos le alimentas al algoritmo el algoritmo no te dice que ver vos le decís con lo que ponés me gusta y seguís al algoritmo entonces acepte cargo de tu decisión toma el timón y decir quiero voces distintas como la de esta mujer que hay cosas que difiero y hay cosas que comparto genial eso es acuario no hay me gusta o no me gusta eso es infantil comparto o no comparto si escucho y entro en el razonamiento y puedo disentir o acordar y puedo intercambiar entonces entonces que se instale eso es lo que tenemos el me gusta no el acuerdo yo le pondría al corazón más que like acuerdo acuerdo porque aunque tengas una voz distinta a ver podemos seguir buscándole la vuelta eso sería lo ideal eso es la madurez acuariana de responsabilidad humana que representa y en el eclipse bueno yo lo voy a también tratar simbólicamente con el retiro porque me parece que el símbolo habla el inconsciente y lo alinea a todo esto esto es todo inconsciente pero el inconsciente necesita su lenguaje que son los símbolos y eso va a ser en la iniciación lunar donde digo yo decido que la vieja versión mía tal vez más inflexible y dogmática no venga más quiero esta yo así hice iniciaciones por ejemplo no soy más celosa no quiero eso no me va no sirve listo y me comprometí en dejarlo atrás eso es una iniciación genial bueno gracias por estar aquí besito y no la bolsa